Yeye, 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 yeye ¡Otra vez, joquéis! Bueno, sí, pero a los tuyos les puse con azucitos, flaquita No te pongas creativo, Arturo, tengo hambre ¿Y el jugo de naranja? Bueno, eh... A ver, a ver, a ver, ¿dónde está mi café? ¿Y los chilaquiles? ¿Y mi huevo? El jugo está en el refri, el café en la cafetera y los chilaquiles Oigan, ¿no les importa si se sirven ustedes hoy? Bueno, es que tengo una cita con el jefazo y no quiero llegar tarde No puedo creer que desatiendas así tus obligaciones Por esta vez únicamente Gracias Y aprovecha, pide aumento Sí, claro, flaquita, voy a pedir aumento y eso, que no se me olvide, porque... ¡Fraquita! ¡Fraquita! ¿Está roto? Sí ¿Y ahora qué me voy a poner? Era el único bueno que tenía Arturo, aprovecha esta oportunidad Para dejar atrás la moda de los ochentas, piedad Entonces puedo renovar mi guardarropa Y sentirme bien dandy, como dice la chaviza No se te ocurra hacer gastos extravagantes Un parche y ese saco que era como nuevo ¿Cómo? ¿Pero parche sobre parche? ¡Shh! Es que... ¡Shh! 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 Que te va a ir muy bien Solo recuerda, hay que decretar ¡Decrétalo! ¡Decrétalo! Por favor, esto ya está decretado ¡Ese productor se va a enamorar de mi guión original! ¡La hermosa y el monstruo! ¡Ay, muy bien! ¡Así se habla, Pancho! ¿Cómo, Pancho? ¡Mujer, dónde me ves el caballo! ¡Yo soy Frankie, mujer! ¡Yo soy Frankie! ¡Y River! ¡Sí, sí! ¡Bueno! ¡Sí, decreta! ¡Decrétalo! 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 Ah, Lorena Digo, me da mucha pena Pero no sé Pensé que tal vez Entre sus curiosidades Tenga por ahí Un saco de Frankie Que ya no use ¿Y puedo preguntar para qué? Porque siendo tan ricos y tan pudientes No sé ¿Por qué necesitarías un saco prestado? Bueno, lo que pasa es que No se lo vaya a decir a nadie, pero No somos ricos Ni pudientes No tenemos un quinto Y no me alcanza para un saco nuevo En abono chiquito Ay, sí, Martín Pero cálmate ¿Qué? Sí, sí, sí Ay, mi hijo ¿Por qué? Sí Sí, sí Sí Santa Marta, Catitla Don Arturo y Doña Lorena Mala barburo ¿Pero qué hacemos o qué? Por lo que se debe hacer en estos casos ¿Escuchas algo? Sabes muy bien que no Me gusta meterme donde no me llaman Pero tú tienes la culpa ¿Yo? Sí ¿Por qué? Por no ponerle límites a Magdalena ¿Pero yo? Sí ¿Sientes que no mereces nada bueno? ¿Por eso dejas que te ningunen? Que te humillen, que te sobajen Ya, 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 acá se la idea ¿Pero qué hago? Algo muy sencillo Decretar 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 todo lo bueno que mereces Es cierto Decretar ¿Y cómo es eso? ¿Señora Silvia Olvera? ¿Señora? Firma aquí en recibidos Sí Ay, el regalo de mi tía Que ojalá sea dinero Ay, dinero, dinero Por favor, que me da dinero Que sea dinero, que sea dinero Nunca es tarde para ser mamá Primera cita gratis ¿Una cita para una clínica de fertilidad? Merezco que me tomen en cuenta Merezco que me tomen en cuenta ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Ay, qué bueno que llegaste, Arturo Te estábamos esperando ¿Para comer? No, no, para que levantes la mesa Pero no hagas ruido Porque me voy a descansar un rato ¿Cómo ves el regalo Que me dio de cumpleaños mi tía? O sea, ni que estuviera tan urgida Por tener bebés Pues no, pero eso de comprar rojita De bebé el otro día Estuvo un poco rarito, ¿no? Es que soy muy previsora Además estaba de oferta O por ejemplo, eso de ir a visitar Los cummeros en sus ratos libres Solo fui una vez Silvia Esta semana Silvia Ok, fui dos la semana pasada Silvia ¡Uy, ok! Dos el mes pasado Silvia Yo que tú le hacías caso a tu tía Y me ibas a clínica Antes de que sea demasiado No puedo creer que no haya servido el decreto Tal vez te faltó fuerza Intención Pero, pero, sí Sí le eché galleta Como dice la chaviza Este es un caso difícil Pero no imposible Vamos a perfeccionar el decreto Tienes que recordarte a ti mismo Y decirte con seguridad Arturo Arturo Te quiero Te quiero Te amo Te amo Vales la pena La pena Arturo Te quiero Te amo Vales la pena Y cada vez que falla algún decreto Te miras al espejo Y lo repites cien veces ¿Entendido? Sí, sí, sí A ver Arturo Te quiero Te amo Vales la pena Vales la pena Arturo Necesito dinero para mi tanda No puede ser que seas tan flojo Arturo No puede ser que seas tan flojo No puede ser que seas tan flojo No puede ser que seas tan flojo No puede ser que seas tan rojo No puede ser que seas tan rojo O sea tan rojo ¿Entendido? No puede ser que seas tan rojo ¿Me estás diciendo que Arturo tiene una aventura? Eso mismo pensé yo, pero... Me encontré este espejo y esa nota en la bolsa de su saco. Arturo, te quiero, te amo, vales la pena. ¿Te caes? No, pues sí me están pedaleando sus bicicletas, ¿verdad? Margarina, a ver, a ver, a ver. Jamás pensé que te pondrías de esta manera. ¿Qué te pasa? ¿Y cómo quieres que me ponga? ¿Cómo no me voy a poner así? Si Arturo se va con otra, ¿quién va a pagar los gastos? Yo no pienso trabajar, ¿eh? Otra vez. Esto es lo mejor que pudiste hacer, amiga. No entiendo cómo me deje convencer, ¿eh? El doctor ya los está esperando. Mi felicidad es por dar este primer paso. ¿Qué te pasa? 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 Gabriel, es un galán que conocí hace mucho tiempo que me encantaba. ¿Ah? ¿Silvia? ¡Guau! ¡Silvia Ordera! ¡Cuántos años sin verte hemos estado, Silvia! ¡Qué gusto! ¿Vienes a consulta? ¿Sí? No, 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 yo no. Ella, ella viene a consulta porque ya sabes eso de tener que dar apoyo moral. Porque está desesperada. Agarra. No, no, Magdalena, perdóname, pero ¿te volviste más loca todavía? ¿De veras quieres que consintamos, Arturo? Sí quiero. Pues no, perdóname, conmigo no cuentas, ¿eh? Es la única forma de recuperarlo. Aguas o se va con nota. Margarita, hazle un esfuerzo. Mira, si no vamos a tener que empezar a pagar los gastos por los nuestros y los del Morris. Está bien. Si acaso no te daré de cuates. Lejanos. Que casi no se ven. ¿Está bien? ¿Hola? Ay, Gabriel. Digo, algo ocupado, un poco de trabajo. Ay, no, 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 no. ¿Cómo crees? No, no, gente. Ay, por favor, claro. Digo, ¿a quién le va a decir que no a un par de martinis? Sí, claro que sí. ¡Sí! Arturo, te quiero, te amo, vales la pena. ¿Y ahora? ¿Pasó algo? Salimos a recibirte. Pásate, estamos esperando para cenar. Ya debes tener hambre, vamos a cenar. ¿En serio? Siéntate en el lugar de honor y déjate consentir. ¿De verdad? No es un sueño. Alejandra, Rocco, sirvan la cena. No, hombre, mira que nos esforzamos, suegro, ¿eh? Todo el día está cocinando. Solo tres minutos. Tres minutos son tres minutos, niño. ¡Guau, guau, guau! Estás guapísima. ¿Y no crees que es mucho como para salir a tomar unos drinks? Eh, no, 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 no. ¿Qué crees? Vamos a tener que cambiar de planes. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Te gustan los niños? Ay, sí, me encantan. De hecho, hasta quiero tener cuatro hijos. Ay, padrísimo, porque me canceló la niñera. ¡Papá, Daniel, me está molestando! ¡No, no, no, no! ¡Ya, no, no, no! O sea, te trajiste al kinder completo, ¿verdad? Eh, no, me faltan los mellizos. Lo que pasa es que se trataron con su abuelita. Nunca me imaginé que llegaría este día. Pues no te acostumbres tanto. Para que veas que en esta familia te queremos, te valoramos. ¿Y no se te ofrece algo más? Bueno, aprovechando, eh, ¿me darías un masajito, bailita? No sé. Ay, que lo daría con mucho gusto, Arturo. Pero, ¿no sabes? Hoy todo el día trae unos calambres en la mano. ¡Esa, titi! Pero para que veas, te dejo que hoy uses mi edredón. ¡Funcionó! ¿Qué cosa? No, no, nada. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Es que, es que dejé mal estacionado el coche. No tardo. Y mientras, podrías ir calentando la camita. ¿Qué? A mí ni me vea, ¿eh? Voy de a suya. Arturo, ¿qué haces aquí a esta hora? No podía esperar hasta mañana para contarle. Esa vez, don Arturo, se fue a Arturo nomás tenera la cara. No pierde el tiempo. Buenas, don Frankie. ¿Por qué traía esa cara de cacatúa con agruras? Es que los productores de hoy no saben nada del caprichoso mundo del cine, Germán. Son unos improvisados. Pues ha de ser, pero de todos modos debería usted hacerse una limpia. Más ahora con lo de... No, nomás era un decir. Bueno, pues no andes diciendo si no sabes, Germán. Voy a ver qué me hizo mi mujer de ser. No, no, no. Tienes, tranquilo. Mejor síganos contando del caprichoso mundo del cine. Sí, de cuando hizo la toalla del mojado. Dígale a Pedrito aquí cómo se preparó para el papel. A veces es una historia muy bonita. Lo estuve preparando varios meses. Bueno, ¿qué digo meses? ¡Años! ¿Tanto tiempo para tres segundos que salió? ¡No, tú ya te acabaste tuyo! Niño, por favor, concórmense. ¡Dámelo! ¡Ey! ¡Cuidado con el helado! No, 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 se preocupen. Yo limpio. Yo limpio. Tranquilos, ¿eh? Se pueden ir a jugar tranquilos. ¡Tiraste mi helado! ¡No, tú lo tiraste! ¡No, se pende el helado! Ay, debe de ser muy difícil cuidarlos todos los fines de semana, ¿verdad? Pues es que no es solo los fines de semana. Viven conmigo. ¿En serio? ¿No? Sí. Su madre salió a comprar cigarros y es la hora que todavía no regresa. Ay, no, no, siento mucho. Yo lo siento más. Por eso lo único que deseo es encontrar a una mujer que me acepte con todo y mi tribu. Mira, papá, ¿te ves la ministra de Javoyana? ¿Cortaste mi vestido? O sea, a ver, ¿tú tienes idea de lo que cuesta ese vestido? Papá, papá, se perdió Tomás. ¿Eh? ¿Tomás? ¿Tomás? ¿Quién es Tomás? Otro de tus hermanos, ¿verdad? Es mi talento. ¡Carántula! Entonces el director Don Luis se llamaba. ¡Ay! Nada más le digo que llegó a México con el señor Buñuel, español, igual que Buñuel. Y me dijo, Frankie, tú tienes talento, hijo. Tú vas a llegar muy lejos. Es que es mentiroso, ¿no? ¿Saben qué? Si nada más me van a estar criticando, ustedes se lo pierden, ¿eh? ¡No! ¡No, Frankie! ¡Don Frankie! ¡Don Frankie! ¡Don Frankie! ¡Por favor! ¡Ven, sí! ¡Aguate! ¡Don Frankie! ¡Séganos criticando de la toalla del mojado! ¡Don Frankie! ¡Don Frankie! ¡Don Frankie! ¡Don Frankie! Este... Vamos por unos traguitos, ¿no? Usted paga, pero vamos, ¿sí? Ya, ya, ya. ¡Déjense de tonterías! ¡Déjeme entrar a mi casa! Está bueno, pero luego no diga que no se lo advertimos. Oiganme, ¿no han visto a mi Arturo? Bajó a mover el auto. Así le dicen ahora. Y si no, ah. Pues que a los dos les están saliendo unos cuernotes. Te quiero. Te amo. ¡Vales la pena! ¡Arturo! ¿Qué haces aquí? ¡Flaquita! Entonces es cierto que tú y Arturo andan... ¿Decretando? ¿Andamos decretando? Ay, ya sabes que siempre me ha gustado ayudar a los desgraciados que lo necesitan. ¿Qué haces con tus cosas, mujer? ¿O sea que ustedes dos no andan? ¡Ay, por Dios, Germán! ¡Tienes la mente llena de cochambre! Tengo malos ratos, no malos. Ahí la dejamos. ¿Sabes, Germán? Yo te dije que aquí no había nada. ¡Ah, no! ¿Y esta nota? ¿Y este espejo tan cursi y ordinario que encontré en tu saco? Yo se la escribí y se la di para que repitiera a sí mismo. Diles. Arturo, te quiero. Te amo. ¡Vales la pena! Arturo. Vámonos. Vámonos antes de que sigas haciendo el ridículo. ¡Ándale! ¡Camina! Magdalena. ¿Qué? No te hagas mi espejito. Este... Ay... ¡Ay! Muchas gracias por todas tus atenciones. Nos vamos a ver pronto. Este... Es que... ¿Qué creo? Que tengo un viaje larguísimo. Pero yo les hablo cuando regrese, ¿sí? Te regalo el vestido. ¿Eh? ¡Gracias! Vamos a salir la próxima. ¡Hasta! Yo quiero hacer otro vestido. Bueno, yo les hablo, ¿eh? Cuidado con los dedos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Flaquita! Cuando termine de darte tu masajito, ¿me vas a dar uno a mí? ¡No! Si sigues hablando, vas a dormir en el sillón. ¡Y sí, Codita! Arturo, te quiero, te amo, vales la pena. Arturo, te quiero, te amo. ¡Adiós! Espalda, te amo, vales la pena. ¡ifié! ¡Esto, te amo, vales la pena. ¡Vamos a desgraciado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Exacto! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!